Hola a todos, estoy muy contenta de estar de nuevo juntos mientras continuamos hablando acerca de tener una actitud de gratitud en cada circunstancia. Nuestro versículo de memoria para esta serie se encuentra en el Salmo 136.1. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. La semana pasada empezamos a hablar de cómo Dios es bueno y comenzamos la historia de la vida de José en Génesis 37. En resumen, los hermanos de José lo odiaban tanto que lo vendieron a un grupo de comerciantes madianitas que lo llevaron a Egipto para venderlo como esclavo. José, de 17 años, se encontró solo y siendo esclavo en una tierra extranjera muy distinta de su hogar. Vendido por sus propios hermanos, ahora era siervo en casa de Potifar, el capitán de la guardia del palacio de Faraón. Y a pesar de sus circunstancias, José permaneció fiel a Dios. Y como veremos hoy, Dios seguía trabajando detrás de escena en la vida de José, protegiéndolo, preparándolo y guiándolo. Retomamos nuestra historia de hoy en Génesis 39. El señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. Vemos aquí que Dios fue muy fiel a José y le dio éxito. Desafortunadamente para José, Potifar no fue el único que se fijó en él. José era un joven muy apuesto y bien fornido y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Génesis 39, 7, 9. La escritura nos dice que ella fue persistente y continuó presionando a José día tras día. José hizo todo lo posible por evitarla, pero un día, mientras todos los demás estaban fuera, ella lo agarró. José se apartó de ella y huyó de la casa, pero perdió su manto en el forcejeo. Ella estaba muy enojada por el continuo rechazo de José y cuando se dio cuenta de que tenía su manto en la mano, tendió una trampa e inventó una historia acusando falsamente a José de haber obrado mal. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Así que ahora, aunque José mantuvo su integridad y honró a Dios en todo lo que hizo, se encuentra prisionero en Egipto. Vemos que Dios está con José incluso en prisión y continúa dándole favor y éxito. Mientras estaba en prisión, José conoció al copero y el panadero del faraón que también estaban presos. Ambos tuvieron sueños inquietantes y José, con la ayuda de Dios, les dijo lo que significaban sus sueños. El sueño del copero significaba que sería devuelto a su puesto mientras que el sueño del panadero predecía su oscuro futuro. La interpretación de los sueños se cumplió tres días después exactamente como José había dicho. José pidió al copero que se acordara de él y se lo mencionara al faraón cuando le devolviera su puesto. El copero no se acordó de José y éste permaneció en prisión. A pesar de todo, la fe de José nunca flaqueó. Sabía que Dios es bueno y confiaba en que Dios tenía un plan para él porque sabía que Dios es fiel. La fidelidad de Dios se menciona en 2 Corintios 1.18.20 también. Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. Pues Jesucristo, el hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos y siendo el sí definitivo de Dios, él siempre hace lo que dice. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí y por medio de Cristo. Nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Pablo nos recuerda que todas las promesas de Dios son sí, gracias a Jesucristo. Eso significa que Dios siempre cumple sus promesas. Así como José confió en la fidelidad de Dios, nosotros estamos llamados a confiar en las promesas de Dios, sabiendo que siempre se cumplen en Jesús. Dios cumplió su promesa a su pueblo cuando Jesús nació y murió y resucitó. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios prometió a su pueblo un salvador. Ese salvador es Jesús. Tú también puedes experimentar la fidelidad de Dios cuando recibas su increíble regalo de salvación. Si quieres saber más, habla con uno de tus líderes hoy mismo. Nos encantaría orar por ti mientras descubres que Dios es bueno y que podemos confiar en su fidelidad. No importa lo que estés enfrentando hoy, podemos dar gracias a Dios porque Él es bueno y fiel. Él nos ama y tiene un propósito increíble al que nos está llevando.